Bueno y por último, ¿estás preparado Bernardo? A ver si aprende a utilizar esto. Sí, yo creo que es fácil eso para ti. Muy bien, bueno pues voy a dar, voy a introducir directamente ya nuestro último ponente. Nuestro último ponente es Bernardo Tabuenca que es profesor asociado de la Politécnica de Madrid y miembro de nuestro grupo de innovación educativa. Él es doctor por la Open University de Netherlands sobre tecnologías ubicuas en entornos de educación continua. Y nos va a presentar también algunos experimentos, ya dando un poco, completando la visión que queríamos presentar en este seminario, algunos experimentos utilizando tecnologías móviles. Pues el título de su presentación es Explorando la tecnología móvil como facilitadora de aprendizaje en entornos adaptativos. Gracias. 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 En mi ponencia de hoy voy a hablar sobre los tres últimos experimentos que he hecho. Uno de ellos fue en mi tesis y otros son los que he hecho últimamente y todos están relacionados con la tecnología educativa y en especial la tecnología móvil. Entonces, bueno, primero, si esta es la agenda para hoy, primero voy a dar una introducción relacionando mis estudios con lo que es el tema de la ponencia de hoy. Y luego, como decía, voy a hablar de tres experimentos. El primero fue en tres ámbitos muy diferentes. El primero fue en un máster oficial universitario en Holanda en una modalidad de blended learning. Además, fue sobre una asignatura de sistemas de información geográfica. El segundo fue parte de un trabajo fin de máster que realicé en la UNED. El experimento fue en Calatayuz, en Zaragoza, en una clase presencial, bueno, unas clases presenciales, fue en 23 aulas, en la asignatura de tecnología. Y por último fue en un MOOC, que fue la primera versión que corrió hace ya un año y medio y que ahora está corriendo la segunda, que fue en 94 países diferentes, que fue online y que la temática es una acción para combatir la basura marina, ¿vale? Y luego, bueno, pondré alguna slide para… Bueno, como ya cada uno de los anteriores ponentes habrá dado su propia definición de lo que es el aprendizaje adaptativo, o sea, yo la que más he encontrado relacionada con lo que voy a presentar es, pues eso, que es un método educativo en el que se utilizan computadores u otros dispositivos móviles o demás para facilitar un aprendizaje interactivo, ¿vale? Por eso va muy interactivo en mi presentación. Entonces, bueno, pues el estudiante en este caso ha pasado de ser, pues lo que comentaba antes, un mero espectador que se descarga PDFs a un actor que puede interactuar, que se le pueden tomar ciertas preferencias o se le puede adaptar el entorno acorde a lo que más le guste o necesite, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, como decía, ahora mismo podemos utilizar dos… Bueno, se pueden utilizar diferentes dispositivos, pero bueno, he puesto como ejemplo, pues, el Moodle de la escuela donde yo doy clase, en el que, bueno, tú puedes configurar una serie de cosas y a partir de ahí, pues, te mostrará el Moodle la próxima vez con un tema o te mostrará el calendario en un sitio o en otro, o en fin, pues eso, que te puedes organizar tú las tareas. Y, por supuesto, en un dispositivo móvil, como todos sabemos, pues, en función de las preferencias que uno tenga, pues, se adapta el fondo, se adapta los colores, se adapta el tamaño de letra y con todo esto me refiero a la adaptación básica. Pero bueno, vamos a ir un poco más allá. Vamos a por el primer experimento en el que lo que se hace es utilizar los móviles para adaptar o intentar moldear la temporización de las tareas planificadas para una determinada asignatura. Entonces, bueno, como os decía antes, este experimento lo realizamos en un máster sobre sistemas de información geográfica y en este caso lo que les dimos a los estudiantes es una aplicación móvil en la que nosotros habíamos puesto cada una de las tareas o de los temas, digamos, que tenía la asignatura. Y lo que le pedíamos era que cada vez que ellos comenzaran a invertir tiempo en estudiar o en hacer el ejercicio de esa determinada unidad o tarea, que le dieran al botón, eso empezaba a recordar tiempo, simplemente es un cronómetro y cuando pararan les pedíamos que tuvieran, como cuando entramos en el metro, un check-in y un check-out. Entonces, bueno, al tiempo que les dimos estas instrucciones, nosotros por otro lado les dábamos en tiempo real, o sea, por un lado, como podéis observar en estas líneas de aquí, por un lado estaba en la línea azul, era el tiempo que el profesor había estimado que deberían invertir en cada tarea, en horas. Entonces, bueno, eso les servía para saber si a lo mejor estaban invirtiendo más de lo que se debería o de lo que se había estimado y, a su vez, en la línea morada es el tiempo que habían ellos invertido en la tarea hasta ahora y, por otro lado, finalmente, en rojo era el tiempo medio de la clase. Entonces, pues esto puede servir para motivarles o para bien o para mal. Realmente tú puedes ver cuánto tiempo llevan tus compañeros estimados, cuánto dice el profesor y con eso ya tienes dos referencias sobre si se me está yendo el tiempo, a lo mejor, en algo que no se me debería haber ido. Esto es muy interesante, sobre todo cuando lo estábamos pensando porque hay tareas, por ejemplo, que requieren, como es el caso en un curso de sistema de información geográfica, que requerían instalar, a lo mejor, determinado software, pues conocer ciertas, tener ciertas actitudes tecnológicas. Entonces, variaba muchísimo el tiempo que invertía cada profesor, bueno, cada profesor, no, cada alumno, dependiendo de la competencia digital de cada uno, ¿no? Porque al final cada uno es más mañoso o menos con determinadas herramientas y es muy interesante yo creo que también para identificar alumnos que se puedan descolgar o cosas o situaciones anómalas, ¿no? A lo mejor si una tarea está estimada para dos horas y ves que la media es ocho, algo falla, ¿no? Entonces, con esto, este tipo de feedback del alumnado es muy interesante para los cursos siguientes, a lo mejor poder hacer un curso más adaptado, ¿no?, a lo que se pide. Entonces, bueno, pues de aquí obtuvimos muchos datos. Bueno, en esta gráfica lo que ilustra es los patrones de estudio durante el día. Entonces, esto, digamos que el eje de las X son las 24 horas del día y el de las X son el número de veces que registraban tiempo, ¿vale? Mientras que los puntos indican cómo de largos eran esos registros, ¿no? Si eran de media hora, pues era el puntito más pequeño, si eran de cuatro horas, pues el punto más gordo. Entonces, bueno, lo que podéis ver es que hay dos franjas horarias muy diferenciadas donde los estudiantes registran más tiempo, ¿no? Una es desde las diez hasta las tres, ahí se ve claramente el descanso para comer y luego otra vez a las ocho hay un repunte de unas dos horas, tres, hasta las once, por ahí. Entonces, bueno, esto yo creo que también es muy interesante a la hora de implementar, pues por ejemplo, cursos online o actividades síncronas, saber en qué franja horaria ponerlas acorde a en qué hora del día está el alumnado más activo, ¿no? Y a su vez, también lo que hacíamos era, también seguimos con el móvil, utilizamos SMS para alertarles sobre, oye, tus alumnos han invertido, tus compañeros han invertido tres horas en esta tarea, ¿por qué tú solo una hora? Entonces, bueno, digamos que a diferencia de lo que puede ser un WhatsApp o cualquier notificación de una red social o que te puedas encontrar en el Moodle, incluso los correos, que yo creo que estamos un poco saturados, ¿no? Todos de este tipo de notificaciones, los SMS tienen ese poder de captar la atención del alumnado. Entonces, si quieres dar ese tipo de señales claves, yo encuentro una notificación muy interesante y que los alumnos realmente atienden. Como podéis ver en esta gráfica, a las 8 nosotros enviamos cierta notificación a los alumnos para que registraran tiempo y, bueno, digamos que tuvo un efecto inmediato. Con esto no quiero decir que todos se pudieran ir a estudiar en cuanto les mandes un SMS, ¿no? Pero lo que sí consigue, sin lugar a dudas, es captar su atención, ¿no? Bueno, pues ese era un experimento y ahora vamos a por el segundo. Este utilizamos un poco más de tecnología, como os decía. Este lo realicé en un instituto de secundaria de Calatayud con 23, no, 13 aulas dos veces, o sea, 26. Y que consistió en, bueno, lo que pretendíamos con este experimento era, bueno, lo que digo aquí, o sea, era, o sea, que los alumnos fueran conscientes del problema del ruido en las aulas, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poco más atrás, un paso atrás, buscando la motivación, o sea, el ruido tiene problemas, o sea, está demostrado, hay muchos estudios que dicen que está, o sea, que afecta al desarrollo del lenguaje, a la motivación para aprender, a la concentración del alumnado y supongo que también del profesor, por supuesto, la temporalidad de la memoria y el rendimiento, por supuesto, del alumnado. Bueno, esto fue una de las hipótesis que también pudimos cumplir con el estudio. Entonces, bueno, el objetivo, como decía, era fomentar la toma de conciencia sobre el metaaprendizaje, es decir, que los propios alumnos observaran cuánto han aprendido y que observaran al ruido que había en clase, ¿no?, en ese instante. Y no solo eso, sino que también queríamos ver cómo de objetivas eran las estimaciones de tiempo que daban los alumnos y los profesores, para que, claro, cada uno puede estar acostumbrado a trabajar en un umbral de ruido y a ver quién dice aquí lo que es ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, además de hacer estas mediciones del ruido en las aulas, también les decíamos, oye, evalúa a todos los alumnos y a los profesores cuánto ruido ha habido hoy de 1 a 7. Y, bueno, y luego hicimos el contraste, ¿no? Entonces, además, pusimos un elemento, una luz, que es un cubo que desarrollamos en el sitio donde realicé la tesis, que es un arduino, que te da una luz en función de la luz, o sea, digamos que te da un color, el color que tú quieras, en función de la petición que tú le hagas. Tú le puedes mandar cualquier color que él te lo representa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se llama un ambient display. Entonces, bueno, como os decía antes, habría que definir primero qué es ruido, ¿no? Entonces, la definición de trabajo que tomamos de ruido es todo lo que suena dentro de una clase. Ya podía ser un avión, un tractor amarillo o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes cuantificarlo? Pues, es que depende de muchas cosas. Dependían, nos decían, bueno, claro, hicimos entrevistas a los profesores. ¿De qué depende el ruido en las aulas? Y, bueno, te sorprende lo que te dicen, ¿no? Te dicen hasta que cuando hay más chicas, cuando están… Hay de todo tipo de definiciones. Entonces, bueno, pues eso, queríamos un poco llevarlo a lo real, ¿no? Y por eso buscamos cómo dar la retroalimentación, ¿no? Cómo dar, pues eso, cómo hacer, dar esa retroalimentación al alumnado sin que tampoco ocupara el foco principal. Porque podéis imaginar que basta que pongas este vaso en una clase de secundaria para que sea el foco principal de atracción de la clase, ¿no? Entonces, tiene que ser algo que esté embebido en la clase. Entonces, bueno, estuvimos ahí investigando y ahí es muy interesante porque sobre displays ambientales hay muchos trabajos. Por ejemplo, este de Nakajima y Lendorbita, este dice que… Este es un cuadro de la Mona Lisa que en función de, no sé si es de la polución como este, la Mona Lisa tiende a, en lugar de sonreír, a estar más triste o más vieja o algo así, ¿no? Entonces, con el ejemplo del cuadro pasa igual, que a medida que hay más… En función del comportamiento del alumnado, pues el árbol se ponía más pocho, ¿no? Entonces, después de mucho pensar, pasó por mi cabeza hacer lo mismo con el cuadro del rey, que se pusiera más triste o que apareciera algún político más malo. Pero bueno, lo desechamos y utilizamos el cubo ese que os decía. Y que es un cubo que tenía, además, lo bueno de este cubo es que se puede programar de forma que tú le lances el color. Porque, claro, si yo estoy hablando ahora, como me pille un pico, sería muy rojo-verde, rojo-verde. Entonces, lo que hacíamos era, por cada segundo, lanzar la media de esos cinco últimos segundos. De esta forma era mucho más tenue el cambio, pasaban naranjas, amarillos, verdes… Entonces, conseguimos ese efecto y, pues eso, un poco con el objetivo de que no fuera una discoteca, ¿no? Porque es que es verdad, si no, te está todo el rato cambiando, ¿no? Y bueno, este fue el ejemplo. Ahí fue… Entonces, para que os hagáis una idea, el cubo se ponía siempre en la mesa del profesor, se ponía aquí y luego yo estaba de observador en el fondo con un móvil que era realmente el que absorbía los decibelios, ¿no?, de la clase. Y es decir, tengo que un móvil no es lo mismo que un micro para absorber el ruido, ¿no? Pero, bueno, digamos que es una herramienta que tenemos todos, eso lo tenemos claro. Entonces, bueno, ellos en ningún momento fueron conscientes de que era el móvil el que estaba absorbiendo el ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Esta es un poco la configuración. Yo me siento atrás, el cubo alante, el profesor, los alumnos y, bueno, yo montaba una especie de Wi-Fi en la clase y esto se hizo durante aproximadamente, pues ya os digo, 26 sesiones. ¿Cuál fue el método experimental? Bueno, pues lo primero que hice fue, sin ir con el cubo, o sea, yo me fui, me senté atrás y dije, oye, yo estoy haciendo unas prácticas aquí de educación secundaria y voy a observar, pues, cómo os comportáis. Y realmente yo lo que estaba haciendo en los 13 grupos esos era medir el ruido que había durante esa sesión, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo podéis ver cómo fluctúa. Y, bueno, y luego, pues eso, para esta sesión, digamos que era la de calibración. Con el ruido ya de esa clase, claro, no es lo mismo irse a un grupo, como decía una mujer, de 25 chicas que de 25 chicos o de 25, de 13 años que de, por el ruido, había gente que decía cualquier cosa, ¿no? Entonces, había, tenía que ser grupos que fueran comparables, ¿no? Que fueran realmente comparables, que fuera el mismo grupo, haciendo la misma actividad, porque, claro, no es lo mismo unas sesiones individuales que sesiones en las que, pues, tenían que cortar madera porque era la asignatura de tecnología. Entonces, bueno, como decía, esas 13 sesiones yo estuve recopilando las muestras que servían de calibración y que yo luego tomé, o sea, entonces, digamos que todo lo que está por encima de la línea roja, que es el cuartil superior, era rojo. Todo lo que estaba por debajo de la línea verde era el cuartil verde, o sea, te mostraba el cubo, el color verde, y todo lo que hay entre medias, que digamos que era lo más normal, era una escala, pues, de, pues, eso, de naranjas, amarillos y entre medias, ¿no? Entonces, ya con el cubo calibrado, yo me presentaba en la clase y veía, pues, si su comportamiento había variado. Entonces, bueno, ¿cuál fue los resultados? Pues, los resultados fueron que el display moderó los niveles del ruido, o sea, que realmente, pues, ayudó a bajar estos niveles de ruido cuando ellos tenían este indicador. Pero, no siempre, por supuesto. Entonces, lo curioso fue que, o sea, nosotros ya a priori ya sabíamos cuáles eran los grupos más ruidosos y los menos. Entonces, en los grupos menos ruidosos, digamos, el cubo sí que hizo, el feedback sí que hizo su labor y tendieron a bajar el ruido, pero en los que eran más ruidosos fue aún peor. O sea, realmente no conseguimos el efecto que esperábamos, sino que los chicos se dedicaban a interactuar, hacían que si el grito de Ronaldo, que si el no sé qué, bueno, fue un auténtico show, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de herramientas, si se utilizan un poco más a largo plazo, y sobre todo, si se busca la interacción del profesor, ¿no? O sea, hubo algunos profesores que tuvieron la suerte de utilizar la herramienta en más sesiones y decidieron interactuar con el cubo. Entonces, decían, oye, como haya cuatro rojos, os pongo deberes para casa. Entonces, ya empezó a funcionar bien el tema. Entonces, claro, si tú dejas una cosa y no le haces caso, pues al final es una cosa lúdica y que no sirve para nada. Pero, realmente, cuando tú le pones el foco por parte también del profesor con estos elementos de gratificación o de castigo, llamémosle, realmente sirve. Eso basado en mis observaciones. Entonces, bueno, en relación a lo que decíamos de las estimaciones de ruido, pues bueno, ahí vimos que realmente los estudiantes son más precisos en sus estimaciones del ruido que los profesores. O sea, digamos, ¿cuánto ruido había hoy? Pues siempre los profesores mucho o muy poco, pero nunca, siempre eran un poco más los alumnos los que acertaron más. Y, bueno, también, definitivamente lo que vimos, que es lo que os estaba comentando ahora, es que el ruido depende del estilo del profesor. O sea, si el profesor, hay profesores que tienden a hablar por encima del nivel de ruido a medida que va subiendo y hay otros que se callan y esa es la forma de un poco de hacer el reset y empezamos otra vez a hablar, ¿no? Entonces, definitivamente depende del estilo del profesor, ¿no? Y, bueno, si además aplicas este tipo de interacciones, como decía, pues bueno, pues eso, que fomenta un poco más la función del cubo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más cosas? ¿Castigo varía el número de participantes? Bueno, pues eso, que también hay que tener en cuenta todo lo que decía, que hay que tener en cuenta el número de participantes, el micrófono que estás utilizando, la edad de los alumnados, porque, bueno, pues eso, hay muchas cosas que varían, lo que os decía, incluso la distribución de la clase, la acústica, hay muchas cosas que quedan fuera de... Por eso siempre hay que hacer experimentos con grupos comparables, ¿no? Entonces, bueno, os enseño alguna gráfica así rápidamente. Aquí, en esta, por ejemplo, que es una sesión, aquí se puede ver perfectamente cuando el profesor ya mandaba callar, que fueron una, dos, tres, cuatro veces. Entonces, pues eso, va subiendo y va bajando. Y, bueno, pues también podéis ver que se pueden estudiar las tendencias, si el ruido tiende a subir o a bajar, en función de qué sesión. Estuvimos buscando, hay algunos patrones. No solo a lo largo de la sesión, o sea, no siempre tendía a ir de arriba abajo, sino que a veces era la inversa, ¿eh? No tiene por qué. Hay profesores que tendían a cambiar más de actividad, lo que hacía que variara también mucho. Y esta gráfica lo que muestra es la distribución del ruido a lo largo del día, ¿vale? Entonces, estos dos huecos blancos son los recreos que hubo y había seis sesiones. Entonces, bueno, podéis ver que por la mañana vienen tranquilos, luego van a salir bajándose hasta el descanso que bajan un poco y, bueno, y al final ya es, pues eso, ya veis que vas subiendo paulatinamente, ¿no? De la primera hora que era a las ocho y media a las dos. Pues bueno, ya veis que esos son datos reales. Entonces, bueno, con este tipo de cosas dan mucho que pensar. O sea, se puede hacer, o sea, en este caso yo lo hice con un móvil solo, pero os imagináis si lo hubiésemos hecho con todos, uno o cada móvil aquí, no sé, dan la cosa que pensar por dónde con esto se pueden identificar así un poco mapas de ruido o se pueden hacer, o sea, puedes hacer, y esto estoy en ello, una aplicación móvil, pues eso, que te dé un feedback, pero en lugar de ser un número o un color, pues que sea una verdura, ¿no? El rojo que sea la guindilla y el verde el brócoli, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que se pueden hacer muchos, se pueden meter muchos componentes de ludificación que le pueden dar interés, sobre todo en aulas de infantil, incluso de secundaria. Y, bueno, voy a por el último experimento, también con tecnología móvil. Este, bueno, formó parte de, estamos impartiendo un curso, un MOOC, sobre cómo, o sea, contra la basura marina, ¿no? Cómo combatir la basura marina. Ahora mismo está en su segunda versión. Entonces, bueno, esto forma parte del primer piloto que hicimos. Ahora estamos con la segunda versión. Entonces, bueno, para contextualizar un poco esto, no es difícil encontrar estadísticas en Internet que digan que la mayoría de los vídeos consumidos hoy en día se consumen desde el móvil. En el 2006, o sea, el 52% de los vídeos fueron consumidos por el móvil, ya sea por el WhatsApp, por el YouTube o por lo que sea. Pero eso es, esos son datos. Esto es del 2016, me imagino que este año será un poquito más. Entonces, bueno, antes, en la anterior ponencia, hemos visto, pues eso, que decíamos que se había que adaptar los contenidos a los móviles, ¿verdad? Pero a lo mejor realmente no hay que adaptar todos los contenidos, ¿no? O sea, tú no, yo creo que nunca leeré más de 250 caracteres en un móvil o un correo electrónico, ¿no?, corto. Entonces, hay que dar en un móvil a lo mejor los contenidos que realmente se van a visualizar en el móvil, que pueden ser, pues, los vídeos, ¿no? Entonces, para este MOOC en concreto, pues, decidí rescatar todos los vídeos en un móvil, en una lista de vídeos. Bueno, no voy a correr tanto, que si no, me he hecho un spoiler, pero bueno. Vuelvo un paso atrás. En una de las encuestas que hice en mi tesis, también, preguntábamos a la gente que dónde utilizaba sus dispositivos móviles para aprender, ¿vale? Entonces, en rojo veis los sitios más populares. Entonces, salta a la vista que los sitios más populares para aprender son el escritorio de cada uno, la oficina de cada uno y el segundo en el ranking, o el primero, depende de qué actividad es el sofá, ¿no? O sea, el sofá parece que es el sitio favorito del mundo para consumir contenido en sus dispositivos móviles. Estamos hablando de contenido de aprendizaje, que era lo que yo les preguntaba. Entonces, bueno, el campeón del todo es el sofá, ¿no? Entonces, ahí es donde voy yo, que es la aplicación esta que estamos en curso, que es el MOOCast, que es, como os decía, hemos agrupado todos los vídeos en un móvil, de tal forma que tú puedes lanzarlos a través del Chromecast. No sé si sabéis lo que es el Chromecast. Bueno, para quien no lo sepa, el Chromecast es un pincho que tú le metes a la televisión si no tiene internet, de tal forma que tú con tu móvil le puedes lanzar los vídeos y en lugar de verlo en la tele, o sea, en el móvil, pues lo ves en la tele, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que puedes aprovechar esos ratos tontos que tienes por la noche para, a lo mejor, en los 20 anuncios que estás viendo no sé qué película, pues te pones un vídeo de no sé qué y así, pues sigues el curso, sigues enganchado al curso. Entonces, lo interesante de esta herramienta es, pues eso, que tiene tanto todos los vídeos que los puedes ver en el móvil o si te da la gana y tienes Chromecast, además, lo puedes lanzar a la televisión. Entonces, bueno, quiero aprovechar para lanzar un poco de publicidad subliminal. Este curso se va a impartir en español pronto, ¿vale? Pronto es en un par de meses o tres, la versión en castellano. Entonces, bueno, la discusión y las conclusiones. Pues, bueno, ya habéis visto que el móvil, al tener todos los sensores que tiene, lo puedes conectar con muchas cosas. Lo puedes conectar con, pues como hemos visto con la televisión, lo puedes conectar a cursos, lo puedes conectar a cosas tangibles como un tag NFC o lo puedes conectar a un display, como hemos visto al cuadro del Rey, si lo tuviéramos aquí. O sea, ahí se pueden hacer muchas cosas. Lo que hay que hacer es aprovechar un poco las aplicaciones, los APIs, los, a ver si lo digo bien, los interfaces de programación que te ofrecen en las determinadas herramientas hay que, yo creo que hay que buscar un poco la orientación hacia lo educativo, porque suele estar orientado muy hacia la industria, pero es una llamada un poco a los informáticos para que creen herramientas que realmente valgan también para lo educativo. Entonces, bueno, pues eso, como decía, yo creo que también es muy importante el liberar todos estos recursos en abierto, el que se puedan, tanto el código fuente como los datos que hemos visto, para que se puedan ser contrastables con otros experimentos. Y la más importante de todas, yo creo, que es adaptar la tecnología a los nuevos hábitos de aprendizaje. Es decir, que no queramos meter el curso entero en el móvil. O sea, vamos a meter, vamos a hacerle el uso real de lo que se necesita, ¿no? Vamos a meter los vídeos o vamos a meter en la tableta los textos, pero realmente hay que adaptarse un poco en lo que decía antes Seba del Simless Learning, ¿no? Y aquí hemos terminado. Ahí están las referencias. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, ya es un poco tarde, a lo mejor, ¿no? ¿Y la aplicación del nivel de ruido en congresos y en presentaciones? Sí, la verdad que yo creo que eso vendría muy bien. En el momento que, sobre todo si la complementas con algún tipo de feedback, sobre todo que salte la ducha esta de incendios o algo de eso, para que se caiga el personal, ¿no? Sí, yo creo que tiene muchas aplicaciones. O sea, ahora mismo, como decía, el código está libre, estoy desarrollando unas aplicaciones. Ahora me he ido un poco por el tema más de los niños, ¿no? Que yo creo que es más, no sé, me resulta más interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí caben muchas cosas sobre la gratificación y el castigo. Ahí hay muchos juegos de cómo se puede dar ese feedback que lo capten mejor los alumnos y, sobre todo, cómo se puede también complementar con el cómo se comportan también los profesores, ¿no? Yo creo que hay mucho campo de estudio y espero tirar por ahí en lo venidero. Bueno, pues muy bien. No hay ninguna pregunta, ¿no? Bueno, pues vamos a concluir entonces ya con este seminario, agradeciendo vuestra presencia tanto a las personas que han estado aquí como a las que han accedido o accederán en el futuro a través de esta grabación y simplemente agradeceros vuestra presencia, como decía, también al rectorado de la Politécnica y a los servicios que nos han facilitado la celebración de este encuentro. Un recordatorio que es el que, además de estos seminarios mensuales, organizamos anualmente unas jornadas también con una representación distinguida y, entonces, en este caso tenemos, el próximo encuentro será en julio, 3 al 5 de julio, en la Carlos III, cuyo título es Tiempos exponenciales para la educación, ¿no? Bueno, pues ahí es otro motivo para encontrarnos de nuevo. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!